¡Gritos por aquí y gritos por allá! Eso fue lo que sobró en el estadio Ricardo Zaprisa. El testigo principal, el buen clima y los primeros protagonistas por partes, que por cierto fueron todo un pegué. A las 8 y 30 de la noche, ni un minuto más, apareció Demi Lovato y los bailarines de Camp Rock, y con ellos más gritos. Muy puntuales, a las 9 y 30 con un estadio casi lleno, los famosos hermanos Nick, Joe y Kevin desgalillaron a todas, y uno que otro todo que estaba por ahí. Y como nadie los presentó, aquí sí lo hacemos. Ellos son los Jonard Brothers. ¡Gracias! Pasadas las 11 de la noche, los Jonas dijeron adiós, dejando a la chiquillada o el guilerío totalmente satisfechos. Y ahora sí, a descansar los galillos, mientras la producción hacía su trabajo. Edgardo Camacho, intrusos de la farándula.